Hoy voy a preparar unas tortitas de plátano macho rellenas de queso. Cortamos el plátano en rodajas redondas y machacamos. Se colocan dos cucharadas de harina de trigo y tres cucharadas de harina de maíz. Revolvemos perfectamente la mezcla. Hay quien cose el plátano macho, pero yo me salto ese paso para que no pierda tantos nutrientes el platillo. Para las personas que padecen gastritis, comer el plátano macho en crudo les va a aliviar ese dolor y ese ardor del estómago. Una vez integradas las harinas, se comienzan a hacer las tortitas de plátano y se rellenan de queso. Se aplastan perfectamente, se moldean y van para el aceite. El aceite debe de estar caliente. Les voy a enseñar un truco para que no se les pegue la comida ni los huevos. Una tortilla la pasan por todo el área del sartén y eso va a evitar que se le pegue la comida. Si observan, se utiliza muy poquito aceite para cocinar unas tortitas de plátano. Y con el truco de la tortilla, miren, no se pega. Se resbala completamente y se voltea la tortita de plátano rellena de queso. Este desayuno lo puedes acompañar con unos frijolitos, un jugo verde. El plátano macho te puede alcanzar para dos personas nada más. De un solo plátano macho me salieron cinco tortitas rellenas de queso del Menonita muy ricos. Yo soy la ingeniera Marta Sherida, nutrición 101% saludable. Sonríe y disfruta de un desayuno rico, saludable y económico.